Se trata de salud popular. Hace 28 años atrás surge una inquietud de un grupo de religiosas de Misiones de cómo brindarle a la gente algunas herramientas que podían ayudarle a su salud porque ya habían aparecido enfermedades muy riesgosas y que mucha gente de los barrios no iban a poder acceder a ciertos tratamientos. Entonces ellas se dieron cuenta que en el mismo barrio había mucha gente sabia que tenía costumbres ancestrales de algunos remedios con los que se habían curado siempre. Entonces empezaron a provocar encuentros de salud popular donde cada uno fue compartiendo lo que sabía. Eso se fue haciendo así en varias oportunidades hasta que se fue invitando a otras provincias, la más cercana, hasta que hoy es un movimiento nacional que se llama Laicrimpo. La sigla significa laicos y religiosas insertas en medios populares cuidando el tema de la salud. Y ahora, este año, toca acá en Paraná y es bien cerquita. Es un encuentro de tres días donde distintas personas que han recibido a lo largo de los años estos aprendizajes dan tarieres para compartirlos con la gente. Entonces tenés desde comidas saludables, cómo aprovechar más las frutas y las verduras comiéndolas crudas y no cocinándolas tanto, todo el tema de semillas que también son alimentos y no las tenemos muy incorporadas, las terapias alternativas con gotas hechas con flores, por ejemplo, emisiones muy fuertes. Así como se conocen las flores de bat, que son curativas y algo natural, también están las flores de emisiones. Con las flores de emisiones se hacen remedios. Todo eso también se transmite, constelaciones familiares. Hay muchísimos talleres, todo lo que tiene que ver con ginecología natural, todo lo que influye en las radiaciones de los aparatos de nuestra vida, cómo protegernos de eso. Muchos talleres súper interesantes que ayudan a incorporar a nuestra vida algunos cuidados que nos quitan un poco ese miedo a enfermarnos. Hacen todo un trabajo de prevención para poder incorporar nosotros cosas saludables y estar fuertes ante los que nos pueda venir como una amenaza. Entonces yo quiero invitar a la comunidad de San Carlos, ya fui invitando a algunos así más personalmente, porque vale la pena, vale la pena abrirse a otro tipo de conocimiento. Con esto no digo que hay que descartar al médico, pero se puede como equilibrar con algo natural otro tipo de tratamientos. O incluso reemplazarlos, pero hasta poder conocer cómo funciona esto, necesitamos cómo hacer nuestras propias prácticas. Bien. Entonces esto es en Paraná el 2, 3 y 4 de noviembre. El lema es Somos Vida, Abrazando Mundos. Todos los laicrimperos, decimos nosotros, de Paraná, están a full preparando junto con Uruguay, que también le está ayudando. Algunos países vecinos también participan. Es un encuentro muy cercano, muy simple, donde se vive un espacio de relaciones saludables que te digo que te oxigena el alma. Te encontrás con gente que capaz nunca viste y sin embargo se crea un vínculo tan fuerte que te significa algo nuevo en tu vida. Por todo lo que se comparte de intenso en esos tres días. Hay algunas celebraciones que se hacen juntos, que tienen que ver todo con este contacto con la tierra, con el aire, con el fuego, con el agua, que son parte de nuestro cuerpo también y que nos integran como personas. Y después los talleres que cada uno puede elegir. Hay paneles donde generalmente se les da la palabra a alguna persona que es de una etnia aborigen de la zona o de otras provincias también. Ellos tienen también su palabra para decirnos, ¿no? Toda su sabiduría. Muy bien. Así que, bueno, para los que quieran chusmear, hay un Facebook que se llama Laicrimpo entre ríos y los que quieran inscribirse hay un mail que es laicrimpo2018 arroba gmail punto com. Bien. Estos son los datos, están abiertos para cualquier tipo de persona que quiera hacerlo. Participan de todas las edades. Hay familias enteras que van con sus bebés, sus niños, porque para ellos también hay un espacio saludable de juego. Gente grande, gente joven, hombres, mujeres. Porque esas son cosas de mujeres. No, les puedo asegurar que hay muchos hombres y que también nos comparten cosas, por ejemplo, herramientas que nos pueden ayudar para alguna cuestión cotidiana, pero que a la vez son más saludables, como por ejemplo, cómo hacer todo el secado de frutas, verduras y hojas y tener en reserva cuando no hay. A veces hay casas que tienen producción de muchas frutas, hojas y herbas medicinales y no dan abasto a consumirlo. Sin embargo, lo pueden secar con una herramienta especial para eso que se puede fabricar, lo guardan en el frasco y tienen para otra época del año. Bueno, se puede aprender. Vamos a ir a aprender. Hay que llevar cuaderno y lápiz porque hay mucho para aprender. ¿Es gratuito? ¿Tiene un costo? Tiene un costo. Sale 1700 pesos los tres días, incluye el alimento, el alojamiento y lo que uno recibe en ese... Sirve para cubrir los gastos. Apenas para cubrir los gastos. Porque es todo muy solidario. O sea, los talleristas que van a dar los temas no cobran nada. Es de tú saber qué vas, aportás y vas y recibís. Bien. Y por 1700 pesos comes tres días en una mes. Sí.